Te voy a explicar por qué Miguel puso eso. Se supone que hace unos par de días Miguel y yo estábamos hablando con respecto a... Que en ocasiones, gracias a vos particularmente, ¿no? El Discord se cursea mucho. El Discord se cursea mucho con tu CP, con tu pinguina. ¡Sí, sí, sí, a la merga! Algo que sí de verdad tiene razón que yo debería implementar en esta broma es poner canales de mayoría de edad. Miguel se mamó, ¿no? Miguel automáticamente puso... Se puede publicar, no si ForGoreo, hermano, tampoco así. Este es un canal con restricción de edad que incluye contenido para adultos. ¿Deseas continuar? Sí. Pero vos no soy mayor de edad. No soy mayor de edad. El tramo no podía entrar ahí. ¿Y me importa? Lo que vamos a hacer ahorita es jugar Sexo 2. No, mentira, vamos a echarnos unos Gartifon para complacerle. Hue puta de juego que estaba pesado de que... Gartifon, Gartifon... Miguel, una pregunta. No, vamos a jugar Overwatch. Sí, sí, ya ve, ya ve. Ahí les paso el link para que se metan. Dudalo, el primerito mete a ese juego, hermano. Dudalo que no va a ser el primerito. Lleva desde hace dos días dándole F5 al Gartifon para ese metonoid. Métete para acá, hermano. Cholpa, no te voy a dar moderador, hermano. ¿Y a mí? A vos menos. El que no me da... El moderador es gay, maldita sea. Soy homosexual. No, bueno. Bueno. Qué pesado la gente. ¿Qué modo quieren jugar? Creamos el de cadáver exquisito. Pero vamos a plantear una temática primero, entonces. ¿Qué es eso? Cadáver exquisito es... Voy a mutear la alerta. Qué pesado, gos. Dibujan lo que se les dé la igueputa que ganen en esta ronda. La siguiente agarramos una temática. Ah, la verga, si es Luciano, marico. Luciano, ve que te voy a dibujar a vos, oíste. Maldito cuello. Debe ser más o menos así, oíste. Maldito malo. Maldito malo soy vos. Mi dibujo me quedó muy bien, pero lo hice muy arriba. Bueno. Hacerle el cuello largo. El que gane esta ronda se gana un millón de dólares, bro. Lo mío no es dibujar. Como si alguien en esta sala dibujase, con bigote de tarde ahí todo feo. Este es Luciano, muchachos. Horrible. Color quemado. No, este no es color quemado. Este es color humilde. Deja tu racismo, Alejandro. Como making meme. Es que, marico, make meme con estos par de malos. Duro de, duro, marico. Muy duro, hermano. Yo que hago los mejores memes. ¿Qué mejor meme me está haciendo? Beto, tus memes son Skibri y Mego Insigma. Es tu meme. Sí, Sigma, Pumni, Digital, Pumni. Che, Beto con sus memes rancio. Ay, Germán, si vos soy igualito que Beto, callate. Germán tiene mejores memes hoy, ¿no? Sí, yo soy un crack. Yo he visto los memes de Beto y me he espantado. ¿Qué digo? Pez en gota. Marico. A la verga, liquearon la cara de Miguel. No. Frank Gay, eso es verdad, Cholpa. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Discord. Pulga dice, me voy a bañar, ya vengo rápido. Ah, Pulga se baña. Marico, dos segundos de baño no es baño, creo yo, ¿no? ¿Por qué no? Qué importante toca agua. O sea, que si vos ya te humedecí el de hoy, te bañáis, ¿no? Sí. Obvio. O sea, que vos tenías ese culo poder. Yo me baño cuatro veces, pero, o sea, porque vos te pagiáis, pues, cada paja un baño, está bien, pues. Uno, cuando voy al cole, dos, cuando regreso, verga, pero voy a gastar el agua del mundo. Este es Luciano, este es Luciano, una interpretación de alguien que me está escribiendo por el chat. Porjo. Es un brazo encima. Luciano no tiene brazo. ¿Y los brazos, bro? Que no me tiran. Por eso digo. Cuando él escribe por el chat, escribe con los pies. Acursear esto, señores. Juaco, esa es tu novia, ¿no? Tu novio, perdón. Tu novio, no novia. ¿Qué? ¿Eh? Mira la mano. La novia de Juaco. La novia de Juaco. Qué horrible. Tiene el pulgar por huevo, no me había fijado. Beto. Otro furro más, marico. ¿Qué? Pero me había quedado bien. Quedó raro el cuerpo del Pikachu. ¿Y eso qué? ¿La cabeza de una tija? Ahí van a dibujar un huevo, hermano. Aquí van a dibujar un huevo durísimo. Ah, no. Fueron buena gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pulga, ¿qué es eso? Explícate. Es como un moño, pero me salió mal. ¿Un moño? O sea que todo eso del cuello, mardito cuello, tiene nada de sentido. Perdieron la oportunidad de dibujar un huevo super grueso. Pinche Beto. Sí, claro. No, ¿eh? ¿Quién puso a Mylou Pony? No, joder. ¿Qué es eso? Está demasiado horrible. Ganador de mil batallas. ¿Qué es el Knuckle? Es solo un Knuckle. A la Karina ni siquiera sigue el color, marico. Es que es el gran salido. Se supone que la línea de ahí es la entrepierna y ella le dibujó otra entrepierna. Vamos, vamos a hacer que la misma otra vez. Sí, pero temática, temática. ¿Qué tal si repetimos Pokémon? Es que Pokémon se presta mucho. Ustedes ponen Pokémon número tal y el que les salga en Google es el que ustedes van a dibujar. Uy, marico, a mí me tocó uno feo, ¿oyó? Puse el número 555. ¿Y qué te salió? Uno de quinta generación. Pero dime cuál. Pero Beto, me volví a gritar y te beso. Dime cuál. No, no, si me volví a gritar, ahora sí te voy a beso. Dime cuál. I wanna be on the best. In the best. In the best. ¿Alguien quiere acardear, Brian, por favor? Ok, ponele, está bien, no lo hago, perdón. Dios, soy de España. Pues aquí somos racistas, bro. Oigan, ¿qué Pokémon es color piel? Cualquier Pokémon tipo normal, ¿no? Chansey, Lickitung, demás, ¿no? Sí. La verdad, sí. Así de story in your eye. Ya, bésense, ¿no? Me disculpo de antemano. Yo también. Yo no me disculpo una mierda, chico. Pido perdón desde ya y con un señor más aviso que no soy burro. Yo no sé ni qué dice, me. Rap, aquí no te preocupes, que aquí nadie sabe lo que está haciendo. Yo tengo que empezar a ver My Little Pony, la verdad. Fuerte declaración a la de este hombre, me tengo que empezar a ver My Little Pony. No hay nada allá que ver, ¿no? Podría que sea el mío. Uy, uy, casi. ¿Te imagináis que hubiese sido el mío? Marico, qué feo, Goku. ¡Qué feo, no! A ver, no, pero ahora eso no es un Pokémon. Goku, el de bebé, arropadito. Es el meme de este coño de Baki, que está en la pura cabeza. ¿Era eso, coño? Yo no había entendido nada. Es un Corsi. No, no, no es un Corsi, es un Dratini. Es un Dratini to Curseado, majo. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué? Ana, ¿qué hiciste? Y eso es lo que le dio la hijueputa gana, go. ¿Sabes qué lo pedo esto? Que la hijueputa dijo, dale, dale, yo voy a buscar el Pokémon. Coño, tu madre. Hice un meme, go, literalmente. Como la flor, como la flor. Hace el mini mini. ¿Qué voy a estar haciendo yo el mini mini, hueputa? Alejandro, no importa cuántas veces me lo pide, bro. No te voy a chupar el pito, bro. Una desgracia es que no voy a poder hacer lo que quería hacer, pero bueno. Así es mejor, hermano. Porque para dibujar porno en un directo en Gart, digo. Yo ni me dibujar porno. Y luego el furro soy yo. ¿Qué? Detective fotografiando a una perrera. Mierda, qué específico, ¿no? No, no soy furro. Que no soy furro, hermano. No soy furro. Qué pesado con los furros. Yo embarazo. Yo no quería poner la típica de inserto de personaje embarazado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estaba horrible! ¿Qué me ha pasado? Y de luz, puta, ya. Si te sentiste ofendido por este video, con más razón tienes que darle like. Así que hazlo de una vez, aprovechando. Y le puedes dar un poco de amor a este canal, suscribiéndote también. Todo el contenido que estás viendo aquí, está sacado directamente de mis directos. Así que pásate por allá, si quieres. Ahora, sin nada más que decir, compañero, compañera, compañere. Nos vemos en el próximo video. Bye.